Y de luto está la gobernación de Cundinamarca tras el asesinato de Luis Carlos Castillo, funcionario de la Secretaría de Hacienda. El crimen ocurrió justo en la cafetería de la entidad. Shirley Salazar, ¿cómo avanza la investigación y qué ocurre en la sede de la gobernación a esta hora? Hola, muy buenos días, Felipe, a los televidentes. Pues espera que hoy se reanuden las labores aquí en la gobernación de Cundinamarca, luego que fueran suspendidas hacia la una de la tarde de ayer, luego que se presentara el crimen de Luis Carlos Castillo, un hombre adscrito a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento y quien fuera sorprendido por un hombre quien lo impactó con arma de fuego. Ayer este hecho generoso sobre y pánico entre los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca y entre quienes pasaban aquí por la calle 26, donde está ubicada la entidad, una vía principal de la capital colombiana. Alias Nietzsche, quien fue capturado por las autoridades y quien pertenecería al Clan del Golfo, fue llevado ayer mismo en la tarde ante los juzgados de Paloquemado. Se espera que hoy sea presentado ante un juez de la República. Lo único que pide la familia de la víctima es que haya justicia en este caso. El hombre capturado por la policía como presunto responsable del asesinato de Luis Carlos Castillo Amaya, de 63 años, será presentado por la Fiscalía ante un juez para legalizar su captura e imputarle los delitos de homicidio agravado y porte de armas. Durante varias horas, en los juzgados de Paloquemado, el hombre a quien le hicieron exámenes médicos estuvo reunido con la Defensoría Pública. Los hechos se registraron a la una de la tarde, cuando la víctima estaba almorzando y fue atacado con un arma de fuego. De forma inmediata, activamos nuestro protocolo del Comité Operativo de Emergencias con el fin de que se adelantaran las acciones y procedimientos. Los elementos electrónicos están funcionando, los vigilantes tienen un protocolo que se ha cumplido. De acuerdo con las autoridades, hay videos que muestran a quien fue identificado como a Mauri García Berrocal en la sede de la gobernación donde ocurrieron los hechos.